Porque sabes que te quiero En tu lugar Últimamente ¿Qué está pasando? No tienes tiempo Como has querido No estés pensando Que esto es un juego Ten en cuenta Lo que te digo Con tus detalles Me estás cansando Si lo prefieres Yo me despido Y lo he hecho todo Todo al olvido Así es mi corazón Estos bellos momentos Todo, todo Todo, todo El fuego en tu cuerpo Todo, 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 todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Todos tus recuerdos Todo, 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 todo Y así como llegué a adorarte Si tuviera que olvidarte Olvidarte, aprenderé Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos Me decido Y te pongo en tu lugar Últimamente ¿Qué está pasando? No tienes tiempo Como has querido Me estás pensando que estás en tu lugar Si lo prefieres Yo me despido Con tus detalles Me estás cansando Si lo prefieres Yo me despido Y lo he hecho Y lo he hecho Todo, todo Al oído Así es mi corazón Estos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El fuego en tu cuerpo Todo, todo Todo, todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Todos tus recuerdos Todo, todo Todo, todo Todo, todo Esos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El fuego en tu cuerpo Todo, todo Todo, todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Todos tus recuerdos Todo, todo Todo, todo Y así como llegué a adorarte Si tuviera que olvidarte Olvidarte Aprenderé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!